Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La escopeta KRM, conocida como Farmam STF-12, es una escopeta que casi llega a la capacidad de la HS, la letalidad de esta escopeta es subjetiva, o sea que depende de muchas variables, y las principales es el calibre del arma, el tipo de carga y la distancia del objetivo. La escopeta KRM, conocida como Farmam, es de calibre 12, te sorprenderás al saber que la velocidad de su boca de cañón, es más del doble que la de un poderoso revólver Magnum 44, el cual te permitirá acertar el disparo con mayor rapidez, y causar un daño demoledor a muy corta distancia. El alcance efectivo de esta escopeta que tiene perdigones estándar, se limita a unos 15 a 17 metros. La ciencia básica de la letalidad de las escopetas, es que los perdigones se esparcen al salir del cañón, y la potencia de carga de fuego se dividen entre estos, las desventajas del tiro es el alcance, y la penetración limitada del mismo, razón por el cual las escopetas se usan a corta distancia. Pero con esta configuración, hará que esta escopeta sea infalible. Mientras que el objetivo esté dentro de su rango efectivo, esta escopeta te dará una mejor oportunidad de hacer contacto crítico con un solo disparo. Esta es la configuración de la que hablo. El primer accesorio que le he colocado, es una boca de cañón, supresor de fogonazo, para que los disparos desde la cadera, y al apuntar con la mira, no se dispersen los perdigones, y logren causar un daño mayor. Un cañón ampliado, el cual nos permite obtener dos cartuchos más, y también ganaremos más alcance y precisión al apuntar con la mira. Un láser de 1 MWRTC. Para jugadores que les dificulta hacer el twist cop, les recomiendo darle uso a este accesorio, ya que evita la dispersión de perdigones al disparar desde la cadera, y hará que los disparos sean más efectivos. Un tubo de munición largo, que brinda dos cartuchos más. Un adhesivo de empuñadura granulado, su propósito es hacer que el disparo sea exacto, sin dispersión de perdigones, para lograr causar aún más daño. Antes de copiar la configuración, quédate a ver que tan letal es, para que estés seguro de lo que vas a usar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al enemigo! 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 The enemy is near. ¡Suscríbete al enemigo! Crack, espero que esta configuración te pueda servir Y como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego